Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a hablar de retos, de desafíos en el fútbol actual y con quién mejor que con un profesional que ha estado toda su vida dentro del fútbol, ya sea como futbolista hasta dirigente, como ustedes bien conocen. Ángel María Villar, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero, vamos a poner sobre la mesa dos o tres cuestiones de actualidad del fútbol, pero sí que me gustaría empezar con algo un poquito más personal, sí que quiero hacerle alguna pregunta más cercana, sobre todo preguntas que tenemos seguramente todos en la mente ahora mismo. Y la primera es que si usted no es asiduo a este tipo de eventos y de conferencias por todo el mundo conocido, que no suele venir, no lo hacía antes y ahora tampoco. Entonces, mi primera pregunta es preguntarle por qué está hoy aquí, por qué decide hoy acompañarnos en este evento. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta entrevista. Bueno, pero lo primero de todo es que quiero dar las gracias a la empresa que me ha invitado a estar aquí con ustedes, a Bord Fútbol Samy, muchísimas gracias por invitarme. Bien, dicho esto, voy a contestar a la señora Reyes el por qué estoy aquí. Sí, pues estoy aquí muy sencillamente por este motivo, porque estoy muy agradecido al fútbol, muy agradecido al fútbol. Mi vida ha sido fútbol desde los 10 o 11 años que empecé a jugar al fútbol en infantiles, hasta ahora, si queremos 69 años, he estado vinculado con el fútbol. Y le estoy muy agradecido porque me ha dado muchísimas cosas. Y cuando me ocurrió lo que me ocurrió, pues han pasado dos años e hice una reflexión. Digo, bueno, soy un hombre que ha estado 50 y tantos años metido en el fútbol, tengo unas experiencias y me gustaría que las nuevas generaciones de dirigentes, de profesionales, etcétera, etcétera, pues conocieran mis experiencias porque igual les puede servir. Y por eso estoy aquí, exclusivamente por eso. Es decir, agradecer al mundo del fútbol todo lo que me ha dado, que me ha dado muchísimas cosas. Valores, formación, conocimiento de personas, amistades, conocimiento de las culturas del mundo, países, etcétera, etcétera. Me ha dado muchísimas cosas y por eso estoy aquí. Y antes de que lo pueda preguntar un periodista, es inevitable hacerle una pregunta, que si me lo permite que se lo haga. Ha dicho que lleva dos años prácticamente en silencio, debido a un proceso judicial. Me gustaría simplemente saber, porque sé que no es el tema del día de hoy, pero solamente quiero saber cómo está el proceso judicial y sobre todo cómo se encuentra usted. Pues yo me encuentro de maravilla. Y además me encuentro en mi salsa porque estoy con gente del fútbol y gente que quiere aportar al fútbol. Y en segundo lugar, el proceso que ustedes conocen va lento, una instrucción es lentísima. Y mis abogados están presentando las pruebas y los elementos que considero oportuno para defenderme. En esa situación estamos. Va a ser largo la instrucción. A eso iba, porque ha hablado de lentitud y cuando escucho lentitud en esos procesos me viene a la cabeza Sandro Rosel. Y para terminar un poco este bloque, un poquito más fuera de los temas, sí que me gustaría saber qué le viene a la cabeza si le digo ese nombre. Hombre, me viene que es una injusticia lo que se ha hecho con él, con su mujer, con sus familiares, hijos, padres, amigos, etcétera. Ha sido una injusticia. Y estoy escuchando muchas frases por ahí. El daño que se ha hecho moral, material y físico de salud a esa familia es irreparable. Irreparable. Y me suelo preguntar qué hace la sociedad o qué hacemos nosotros y qué hace el mundo del fútbol y muchas personas que están vinculadas o no están vinculadas con nuestro deporte. ¿Qué hacemos para que eso no se vuelva a repetir? Pues nada. Solo nos preocupa cuando nos pasa a nosotros. Efectivamente. Pues repasando un poco también su trayectoria de toda la vida dentro del fútbol, más de 20 años en puesto de responsabilidad, bueno, 30 años en el caso de la Real Federación Española de Fútbol, FIFA, UEFA, miembro y presidente de los comités más importantes del fútbol mundial. Sí que me gustaría saber por qué después de ser futbolista, que lo lógico hubiera sido seguir la carrera deportiva y a lo mejor haber sido entrenador, ¿en qué momento y por qué decide dedicarse a la gerencia o a la dirección deportiva? Pues yo creo que desde muy joven yo jugué en el Atleti Bilbao a los 20 años en primera visión y ya me preocupaba en aquel momento de las cuestiones sociales de los jugadores. Yo iba a negociar con los famosos Ángeles Iribar, Iñaki Saez, iba a negociar con los directivos del Atleti Bilbao todos los derechos que consideramos los futbolistas que teníamos que negociar con el Atleti. Todos mis compañeros, les hacía la declaración de la renta a todos ellos, todos mis compañeros me decían que no iba a ser entrenador, que iba a ser dirigente, así fue. Desde muy joven tenía esa inquietud, que no es normal en un futbolista, pero que ha sido una realidad y me he dedicado a la dirección del mundo del fútbol y no a ser entrenador. Solo soy entrenador cuando estoy en una comida, en una cena o en un desayuno hablando si este equipo juega bien, a quién le ha jugado mal. Ya saben ustedes que todos tenemos un entrenador encima. Pero en fin, desde muy joven, ya cuando era futbolista del Atleti, de primera división, me dediqué a estos temas. ¿Y cuál es el secreto, si es que hay un secreto, de estar tantos años en puestos de responsabilidad, de lo que podríamos decir coloquialmente, cuál es el secreto de ganar siempre en las elecciones, especialmente en España? El secreto, yo creo que todos ustedes que ya son mayorcitos, solo es uno, el trabajo, el preocuparte del compañero, sobre todo si te necesita, el ser leal a las instituciones, crear a este deporte. Sobre todo hay una cualidad que yo destacaría en los dirigentes, que es muy importante. Es el estar. La gente te quiere por estar. Después cuando se está hay que saber estar. Pero realmente es el estar, el ir allí, el preocuparte de un problema, de un directivo que vive en las antípodas de España, como puede ser Nueva Zelanda. Y si es una federación modesta más. Pues eso es lo que he hecho durante muchísimos años. Evidentemente que en la salida de esos cargos, he tenido detrás al fútbol español, pero la etapa la he corrido yo solo. Y he aportado yo mis facultades, pues he subido bien la montaña, he tenido un buen sprint, corro bien la contrarreloj, y por eso me han elegido durante tantos años personas que han considerado que yo tenía que representar al fútbol en todo el mundo o en Europa, en los países europeos. Y de toda esa trayectoria, que habrá tomado muchísimas decisiones, ¿cuál ha podido ser la más difícil o de las más difíciles? Y también, ¿cuáles son las más exitosas o los mejores recuerdos que tiene usted? En el mundo del fútbol hay un principio. Solamente se basa el mundo del fútbol en esto, meter y que no te metan. Y meter un gol más cuando te meten ellos. Bien, usted me está preguntando si… Por la toma de decisiones. Las tomas de decisiones. Sus decisiones más difíciles. Las alegrías me han dado cuando se gana. Cuando se gana. Es decir, cuando ha ganado la selección española, hemos ganado el campeonato del mundo, dos campeonatos de Europa, en las elecciones inferiores hemos ganado todo, etcétera, etcétera. Por cierto, ahora lo está haciendo muy bien la selección española, que felicito al seleccionado a los jugadores y al presidente de la federación. O sea, las alegrías es el ganar. También tengo una alegría de que he hecho lo que me ha gustado hacer, ser dirigente del mundo del fútbol. Una alegría constante. También es una alegría cuando he ganado las elecciones. He ganado, si no me equivoco, en siete ocasiones diferentes que me he presentado. En las siete las he ganado. Entonces, todo son alegrías, sobre todo cuando se gana. Y tristezas, pues sí. Las tristezas a mí me afectaban muchísimo cuando desapareció un club. Porque detrás de ese club hay montones de esfuerzo de personas, de amor al deporte, que hasta han arriesgado su patrimonio por sacar adelante ese club. Y ha desaparecido, porque no pueden seguir. No he decidido yo que desaparezcan. No he decidido yo esa cuestión. Pero sí que me ha entristecido. También cuando bajan por falta de pago los clubes, etcétera. Son situaciones que son no deportivas porque no has perdido en el campo, sino que has perdido en los despachos por no pagar a los jugadores, etcétera, etcétera. Eso sí que me ha entristecido mucho y siempre lo he llevado en la cabeza. Pero también les tengo que decir que en la gestión del presidente de la federación, la mayoría de las actuaciones no son personales. Son colegiadas con los órganos que tiene la federación. Donde ahí puedes hablar, igual que mis compañeros de junta directiva pueden hablar, o de la asamblea puedes hablar, o de otras comisiones puedes hablar. Es una voz, evidentemente que una voz significativa porque eres el presidente, pero el mundo del fútbol no hace caso al presidente porque sí. Tienes que dar unos fundamentos. Y además yo digo que el más tonto de los directivos del fútbol hace rarojes suizos de alta precisión. Son gente muy preparada, gente de una profesión extraordinaria, que han destacado, de abogados, economistas, etcétera, etcétera, que se sentan en tu mesa y les tienes que convencer. Pero verdaderamente la mayoría de las decisiones son decisiones colegiadas. Bueno, pues ya entrando en materia, sí que el primer tema que quiero proponerle son las competiciones internacionales de clubes, porque ha vivido usted negociaciones de varios formatos, cambios de formatos, y a día de hoy también se encuentra eso en revisiones, algunas aprobadas, otras no, que las podemos comentar. Y me gustaría saber un poco su opinión. Podemos empezar por Champions League y luego a lo mejor enlazarlo con Mundial de Clubes. Bueno, primeramente he hecho yo un análisis de la situación actual del mundo del fútbol en la cúspide, el fútbol profesional, las competiciones internacionales. Lo que estoy viendo es que hay conflictos o discusiones o concepciones diferentes entre, por ejemplo, Ligas y la UEFA. Por ejemplo, la ECA con las Ligas. Por ejemplo, clubes entre clubes. Los grandes clubes tienen una opinión diferente de los pequeños clubes. Una serie de ideas contrapuestas y de conflictos, entre comillas, que no hacen fácil la toma de decisiones. Bien, yo he estado en esas situaciones, no es nuevo. He estado en esas situaciones y lo que aplicamos en algunas veces no es fácil. Es serenidad, reflexión, comprensión, cesión, entender al que opina diferente de ti y después tomar una decisión cediendo muchas veces parte de tus pensamientos para después ejecutar el acuerdo que es lo mejor para el fútbol. Yo pienso que todas estas personas que están hoy opinando diferente unas de otras, que tienen responsabilidad en los órganos de dirección de estas instituciones, todos quieren lo mejor para el fútbol. Yo no creo que uno piense de distinta manera a lo que pueda pensar yo para dañar al fútbol. Todos piensan. Con ese elemento de unidad tienen que sentarse y hablar y buscar una solución cediendo todos. Eso es lo que veo, que igual hoy se habla mucho, pero se reúne poco. Y las cosas hay que arreglarlas con horas de reunión, con horas de diálogo y sobre todo de comprensión al que opina diferente a ti. Bien, eso es en general. Sobre el tema de la Champions League. Bien, yo puedo opinar de lo que, porque todavía no ha habido un documento final de lo que va a ser la Superliga Europea, o quiera que sea, no lo hay. Hay opiniones que se han transmitido a los medios de comunicación, que he leído, que he escuchado a algún compañero, que tal y cual. Y de esas opiniones, son opiniones, porque todavía no hay nada firme, pues sí, como presidente de una federación importante, que ha sido la Real Federación España de Fútbol, sí me hago mis reflexiones. Primera, si es cierto que en esa Superliga se va a clasificar a unos clubes independientemente de su resultado deportivo, es un ataque frontal a un derecho que está reconocido en todas las asociaciones y a nivel internacional, que es el derecho deportivo por el mérito o de mérito de un club que se lo ha ganado o perdido en el campo. Bien, si es cierto que se quiere utilizar fechas del calendario de las ligas, creo que también es una cuestión importante y grave. Es decir, que se puedan jugar fechas en fechas en que se está jugando la Liga Nacional, la competición en la Superliga. Sí, es cierto, me parece grave. También me parece grave que cuando quieres participar en una competición que dicen que van a ser de 21 partidos la Superliga, porque ahora podía ser campeón de Europa con 13 partidos, con 21 se quiere incrementar por la planificación que se está haciendo, me parece también preocupante, porque ya las jornadas, perdón, los partidos que se tienen en una liga, como la española, como la inglesa, como la alemana, como la italiana, como la francesa, son de 38, 40 jornadas. Si tú le añades 21 jornadas más, te metes a 61, más la Copa, etcétera, etcétera, incrementas considerablemente el calendario para unos jugadores. Bien, también me parece importante, con otro problema, con otro problema, para competir y para competir a alto nivel necesitan los mejores jugadores de esa plantilla. ¿Con qué jugadores vas a jugar la competición nacional? Con los que no juegan habitualmente y eso ataca frontalmente a las competiciones nacionales. Porque una competición nacional, para mí hay tres elementos que la hacen fuerte, que es el elemento igualdad, nivel deportivo, si ya juegas con un segundo equipo, malo, y después la incertidumbre en el juego. O sea, si tú vas a llevar un segundo equipo para jugar por los campos de España, malo. Yo no lo veo. Y además, creo sinceramente. Y después partiendo de una base, de una base, que las competiciones europeas son un complemento importante, son muy importantes, pero es un complemento de la competición nacional. Cuando se construyó la UEFA, se construyó con esa finalidad, de complemento. Entonces, no puedes tirar tanto de la cuerda y romper las competiciones nacionales. Si es cierto lo que se dice, porque todavía no sé si es cierto lo que se dice. Entonces, creo sinceramente que todos los que tienen hoy responsabilidad tienen que unirse para dialogar, para ver. Porque esta situación la ha pasado yo cuando era dirigente de la UEFA y de la FIFA. Y también se empezó a construir un nuevo formato de competición, que antes eran solo los campeones, después se constituyeron los grupos, etcétera, etcétera, para dar un resultado mejor económico a los clubes y para no ser esos clubes eliminados a la primera de cambio con una garantía de tantos partidos, que era el formato de los grupos. Y después la venta colectiva de los derechos de la competición, que antes se vendía individualmente. Entonces, todo eso lo hemos construido y eran momentos difíciles. Y hubo un grupo, que era el grupo de los 14 de interés económico, me parece que se llamaba, que quería constituir una competición fuera de la UEFA. Y gracias a Dios eso se cortó y ahora tenemos una competición extraordinaria. ¿Ha terminado esa competición porque ya no puede ir a más o porque ya no entretiene a los espectadores? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero, en fin, si todo eso es así, yo estoy en contra de una competición de Superliga que afecte a esos principios. Estoy en contra. También tengo que decir que todas estas decisiones las va a tomar el Comité Ejecutivo de la UEFA y las va a tomar las asociaciones nacionales. Espero y deseo que previamente a esas decisiones no se decida sobre cuestiones que puedan afectar a las competiciones nacionales de una manera negativa en beneficio de una Superliga europea. Que también tienen derecho los grandes clubes a presentar sus inquietudes. También lo tienen. Yo cuando veo dicen, es que estos clubes piensan esto. También porque les comprendo, porque tienen unos presupuestos altos, etcétera, etcétera. Les comprendo perfectamente. Figúrense en España. Según lo que están diciendo la Superliga, habría afectado cinco equipos. ¿Ustedes conciben cinco equipos no jugando una competición normal en la Liga Española? ¿Con un segundo equipo? Entonces, vamos a que se sienten los que tienen responsabilidad y que miren a los demás para ver si buscamos una fórmula que mejore la actual competición que tenemos. Que mejore. Que es muy buena. Muy buena. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa compatibilidad con las competiciones de selecciones nacionales? Para no perder ese valor. Vamos a ver. O sea, ¿qué futuro podemos darle entonces a esas competiciones? Siempre me dicen. Dicen, ¿los clubes no quieren dejar a los jugadores a las selecciones? Pues la mayoría de los clubes quieren dejar. Porque los dirigentes de esos clubes y los jugadores de esos clubes tienen un sentimiento nacional. Le gusta que su selección gane. Le gusta que juguemos contra Croacia y le ganemos. Y todas esas cosas contra Brasil que están aquí representando. Más que sentimiento de clubes, quizás. No, no, en España hay más sentimiento de clubes que de selección. Pero con los resultados que se ha conseguido en los últimos años, ya hoy hay un sentimiento increscendo de la selección nacional. Entonces, es compatible y ha sido compatible anteriormente. Y pues tienen que seguir y profundizar en esa compatibilidad. Porque las dos competiciones más importantes, más atractivo que hay es el campeonato de clubes animal europeo, mundial o de las confederaciones y el campeonato del mundo o europeos o de las confederaciones de selecciones nacionales. Entonces, siempre hay una gran asistencia y siempre hay un gran interés. Porque hay un sentimiento nacional y además se expresa en los mejores jugadores de cada país. También la concepción de las elecciones trae consigo unas consecuencias económicas muy importantes que es el principio de solidaridad. El dinero que nosotros generamos, que genera la selección española o que genera las elecciones nacionales de Brasil, etcétera, etcétera, ese dinero que se genera es para ayudar al desarrollo del fútbol en ese país. Es decir, generamos esos recursos y los invertimos en el desarrollo de ese deporte. Y la FIFA y la UEFA generan montones de miles de euros o de dólares y lo dedica al desarrollo y a la promoción del fútbol en Europa y en el mundo entero. Y cambiando un poco de competición, el pasado mes de marzo se aprobó por el Consejo de la FIFA en Miami un nuevo formato, un nuevo modelo mundial de clubes, como mal llamado mundialito. Y ese formato que sí que está aprobado y que sí que podemos saber un poco cómo funciona. ¿Cómo entra en esa compatibilidad, en ese futuro, lo que está comentando? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Vamos a ver. Yo creo que el campeonato del mundo actual, el formato actual, tiene sus límites deportivos y económicos. Ya no se puede pasar más de ahí. Entonces, y se celebra todos los años. Y además, se empezó a llamar mundialito, mal llamado. Yo cuando veo a los profesores de la información que llaman mundialito, me quedo asustado. Es el mundial equipo. Pero bien, se quiere, ya se ha aprobado, que se va a celebrar, si no me equivoco, un campeonato del mundo donde van a participar 24 selecciones. Esas 24 selecciones son 8 de Europa, lo mejor de Europa, 6 de Sudamérica, lo mejor de Sudamérica, 3 por las confederaciones de Asia, África y América del Norte, y después, y del Central, y después una de Oceanía. 24. Bien, esto es un formato que transforma totalmente al anterior, en lo deportivo y en generación de recursos. Lo transforma. Pero tiene una cualidad que no es anual. El de 7, el de ahora, participaban 7 clubes de todo el mundo, los campeones de cada confederación, más el campeón de liga de ese país donde se organizaba. Tiene la ventaja este nuevo formato de jugarse cada cuatro años, no todos los años. Bien, yo sé que hay unas discrepancias de la UEFA, no de las demás confederaciones, sino de la UEFA. También cuando se constituyó el campeonato actual de 7 selecciones nacionales, hubo problemas. Y era mucho más ambicioso ese campeonato. Con participación de más clubes, dialogando y hablando, se llegó al acuerdo del formato actual. Pues ahora, sé que lo ha aprobado el Comité Ejecutivo de la FIFA, ninguna confederación se ha opuesto, excepto la UEFA. Hay clubes que están a favor y hay clubes que están en contra, y lo que digo, bueno, ya está aprobado. Pero si verdaderamente hay que llegar, si es posible, para que no haya confrontación, alguna modificación que satisfaga a todas las personas, porque todos los que están en el mundo del fútbol queremos lo mejor para este deporte, pues bienvenido sea. Yo les diría, hagan otro esfuerzo a ver si pueden compaginar ideas cediendo, etc. Pero ya está decidido. Pero en fin, esperemos que sea un extraordinario campeonato y espero que sí, porque tener los ocho mejores clubes de Europa, los seis de Sudamérica, los tres de África, los tres de Asia y de la CONCACAF, creo que puede celebrarse un campeonato muy atractivo. Y cada cuatro años, no todos los años. Y siguiendo con mundiales, este verano hemos vivido el mundial de fútbol femenino. Así que sí que me gustaría preguntarle, porque es verdad que la FIFA está invirtiendo muchísimo más. Este mundial ha sido muy exitoso. El fútbol femenino está creciendo. El año pasado la FIFA publicó su primera estrategia de fútbol femenino en toda la historia de la FIFA, lo cual son hechos muy destacables. ¿Cómo ve el fútbol femenino y un poco en concreto en España? ¿Qué más le queda para profesionalizar, para dar ese salto? Le queda muchísimo. Yo creo que el fútbol femenino progresa como todo deporte. Preparación técnica y preparación física. Es evidente. El esfuerzo que ha hecho el mundo del fútbol por apoyar al fútbol femenino ya lo conocemos. Yo cuando era presidente había unas solidarias económicas importantes y ahora el actual presidente y su junta directiva también están apoyando esto. ¿Cómo se puede desarrollar más? Pues lo que es típico. Esto está todo ya descubierto. Crear más competiciones en federaciones regionales, crear más entrenadoras mujeres, más álbitras mujeres, invertir, si es posible, más dinero porque es importante. Se inverte muchísimo dinero y el campeonato del mundo, los campeonatos del mundo del fútbol femenino, los campeonatos de Europa de fútbol femenino son todos deficitarios. Es decir, que las organizaciones que organizan esas competiciones pierden dinero. Son deficitarios. Me da una gran alegría que en el último campeonato de Francia creo que se ha ganado dinero, o sea, que se han cubierto los gastos. Se ha ido cambiando un poco la dinámica. Me alegro muchísimo porque todos los campeonatos del fútbol femenino eran deficitarios. Ahora, con el apoyo, con el interés, con las ganas de que la mujer tenga una participación en el fútbol, pues se ha cambiado que un campeonato del mundo por primera vez creo va a ser, se va a cubrir con los gastos. No va a haber beneficio para las federaciones nacionales que participan, no. Eso no es verdad. O sea, el campeonato del mundo de hombres da beneficios para todos los gastos que se produce el campeonato del mundo, más todas las federaciones nacionales que participan reciben una cantidad. Aquí, en este campeonato del mundo, se van a cubrir los gastos, pero no se va a entregar dinero a las federaciones nacionales. Creo que es así. Pero bien, y las federaciones nacionales, las que han participado, se han gastado muchos miles de euros para la preparación. Tener una preparación de 30 mujeres con sus preparadores técnicos, médicos, físicos, durante X tiempo, 15 o 20 días, eso tiene un costo importante. Pero me alegra que eso sea así. El mundo del fútbol femenino está progresando y sí que soy partidario que todavía, si es posible, dentro de las posibilidades que tenga cada federación, la asociación nacional, puedan aportar más medios económicos y más personas para el desarrollo del fútbol femenino. Bueno, a mí personalmente me alegra aún más, así que a ver si seguimos así. Quiero cambiar un poco de tema y hablar sobre el VAR, porque ha sido usted presidente de una comisión tan importante como es la de árbitros de FIFA y UEFA durante más de 15 años, si no me equivoco, alrededor de 15 años. Y sí que yo he leído y he escuchado, cuando usted era presidente de la Federación Española de Fútbol, que no era muy partidario del VAR, lo veía así un poco en contra y, bueno, me gustaría saber ahora que ya está y ya fuera de la presidencia, qué opinión tiene. Sí, bueno, yo he estado en casi todas las comisiones de la FIFA y de la UEFA, están casi todas, de todas he aprendido. Y he estado en una muy importante que era la comisión de árbitros, muy importante. Y sin ser árbitro, que eso también debía de ser algo diferente, ¿no? Pero creo que lo importante en cualquier actividad de la vida hay que tener sentido común. Entonces, yo no era árbitro y comprendía la situación, etcétera, etcétera. Bien, y he estado muchos años, he estado casi 15 y 12. Bien, no es cierto. De mí se han dicho tantas cosas, tantas cosas, digo, bueno, ¿para qué voy a desmentir? Si además no te creen, o sea, yo no he ido en contra del VAR nunca. Lo que sí he pensado por responsabilidad es que el VAR, que es un elemento de ayuda para corregir los errores arbitrales, se tenía que experimentar. Y gracias a Dios hubo unos experimentos en campeonatos internacionales y en el último campeonato del mundo de Rusia. Y ha dado un resultado positivo. Y estoy, estoy, soy favorable al VAR. Pero el VAR también tiene, el VAR, vamos a ver, la aplicación del VAR no resuelve todos los problemas de errores arbitrales. Es que alguna vez he escuchado, bueno, para esto se ha puesto el VAR, para corregir cuatro situaciones, que son, si no me equivoco, el gol, el penalti, la tarjeta roja y la confusión de un jugador. No, 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 no. El VAR se aplica ahí, después hay jugadas derivadas de esas para conseguir el objetivo este. Pero lo que quiero decir es que el VAR no resuelve todos los problemas o errores del árbitro. Que va a seguir habiendo errores. Lo que sí se ha reducido. Lo que sí se ha reducido. Y es favorable porque es una ayuda a los árbitros. Y sobre todo en España que tenemos unos grandes árbitros, unos grandes profesionales, que son los árbitros que además creo que con los defectos que puede tener cualquier actividad, hay muchísimas más virtudes que errores. Pero bien, también hay que hacer una reflexión. No resuelve todos los problemas o todos los errores del arbitraje. No, no lo resuelve. Y si tú miras o analizas la clasificación de hace dos años de la Liga Española en primera visión, los seis primeros y los seis últimos y la equiparas con el VAR que se ha aplicado el año pasado, es similar. Son los mismos. Son los mismos. Pero sí es cierto que se han corregido errores. Es cierto que el VAR en algunas veces se está alargando el tiempo de esperar. Es cierto. Están tardando cuatro, tres minutos, seis minutos, etc. Es cierto. Es cierto que cercena una de las mayores expresiones que es el júbilo cuando se mete un gol. Que todos están diciendo, no te abrazo porque el VAR puede decir que no. Bien, todas estas cosas. Pero en conjunto creo que es un elemento técnico que ha reducido los errores arbitrales y que no puede corregir todos los errores. Y por supuesto, todas aquellas decisiones de apreciación el VAR no lo va a corregir. También tengo que decir otra cosa que ustedes sabrán, sobre todo las personas ya de cierta edad. El origen del álbitro, el origen del álbitro nace en el Estado británico donde se elegía a personas de prestigio para decidir sobre cuestiones que pasaban en el campo. El álbitro no estaba en el campo, estaba en la tribuna. Iban los dos capitanes, ¿qué hacemos? Después con el tiempo, la evolución del tiempo, el álbitro estuvo en el césped. Y ha estado durante muchísimos años. Hoy hay que andar con cuidado, lo deseo que no sea así, que por estos mecanismos que se están aplicando, al álbitro lo saquemos del campo y esté en un despacho. El álbitro es un deportista, un gran deportista que se prepara muy bien. Cuidado, cuidado. Igual me pueden decir ustedes qué opinión tiene más anticuada. Pues no, no. Puede ser que tenga una opinión del fútbol de otras épocas, porque ahora la mayoría de los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, mis nietos con las máquinas van a comer una sopa y quieren ver las máquinas. O sea, tienen otra cultura diferente a nosotros, totalmente, de acuerdo. Pero también los que hemos estado años y años, consideramos que tiene ciertos valores el mundo del fútbol que se deben conservar. Cuidado. Quiero dejar unos minutos para el público, para alguna pregunta. Así que voy a terminar un poco como empecé, con alguna pregunta personal. Me gustaría saber qué le ha dado y qué le ha quitado el fútbol. Primero, estoy aquí porque me ha dado muchas cosas el fútbol y mis experiencias que he adquirido, pues las quiero transmitir. ¿Y qué me ha dado el fútbol? Pues el fútbol, lo he dicho anteriormente, me ha dado cultura, valores, conocimiento de personas, amistades, conocimiento de países, religiones diferentes. Por cierto, en la FIFA, cuando yo me sentaba en el comité ejecutivo, tenía ocho religiones diferentes de las personas que se sentaban allí. Muchas cosas me ha dado dinero. He podido estudiar una carrera en la Universidad de Deusto. Por cierto, me casé muy joven, con 24 años y mi mujer 18, he constituido una familia. Me ha dado muchísimas cosas, muchísimas cosas de las que estoy tremendamente agradecido. Y sobre todo, me ha dado una gran satisfacción de estar trabajando por un deporte que es conocido en el mundo entero y que lo practican aproximadamente 350 millones de personas y que además tiene una influencia sobre un tercio de la población mundial porque esas personas de 350 millones viven, conviven con maridos, mujeres, hijos, etcétera, etcétera y son muchos millones de personas. Es el deporte número uno y me ha dado este deporte la posibilidad de trabajar allí y estar contento de que este deporte tiene unos grandes clubes y también tiene unas actividades modestísimas en todos los rincones que sirve para educar a cientos y miles de niños y de jóvenes que solo tienen la oportunidad de practicar este deporte. ¿Y qué le ha quitado? Pues me ha quitado lo que le quita a todos los jugadores y a todos los dirigentes. Tiempo con mi familia. Yo tengo tres hijos y a ninguno he visto nacer. Cuando sales de casa a las ocho de la mañana, a ocho y media, llegas a casa a las once. Si no tienes una cena con alguien que te invita, que muchas veces digas cojones, vamos a ir a comer porque a la noche después... Después claro, te tienes que levantar a las siete de la mañana para ir a trabajar y tal y que cual. Entonces, todas esas cuestiones me ha quitado y me ha quitado salud. Claro, yo ahora estoy operado de prótesis de la rodilla y ya el otro día me dio una taquicardia, no sé qué. Entonces, todas estas cosas me ha quitado salud, evidentemente. Pero he sido muy feliz durante todos estos años y soy feliz porque el mundo del fútbol te da muchísimas cosas que tenemos que estar agradecidos. Y estamos en un evento de industria del fútbol internacional que nos escuchan muchísimas personas que seguro que quieren dedicarse, las que no se dedican, dedicarse al fútbol, tanto en dirigentes en sus países como intentar optar a algún puesto en FIFA, en alguna institución internacional. Con su experiencia y para cerrar un poco ya esta conversación, ¿qué consejo le puede dar a todas las personas que quieran hacer una carrera como dirigente deportivo? El peor lugar que le guste el fútbol. En segundo lugar, trabajar. Yo creo que en todas las profesiones uno de los elementos fundamentales es trabajar. Ser leal con la institución que te paga o te va a pagar. Y ya digo, y estar formados cada vez más. Sobre todo tienen que aprender dos idiomas en el mundo del fútbol, el inglés y el castellano. Son los dos idiomas que hay que aprender en el mundo del fútbol. Y tener más conocimientos de materias que sirven y complementan, son necesarias para la actividad del fútbol. Pero también conocer fútbol. Yo me encuentro algunas veces como jugador que he sido, que los jugadores ni sabíamos las reglas de juego. No sabíamos los jugadores las reglas de juego. No digamos los directivos, que no saben las reglas de juego. Bueno, todos los que aprendan ustedes, no digo las reglas de juego. Estoy hablando la normativa de que hay que aplicar, etcétera, etcétera. Y amar a este deporte. Y sobre todo ser leal. Ser leal. Ser leal a la institución que te paga y te da la oportunidad de trabajar. Y eso se demuestra con el trabajo, con la constancia y con el día a día fundamental. Y después, evidentemente, que los clubes y las federaciones cambian de presidentes. Yo siempre digo que cuando me vienen algunos que han estado conmigo trabajando, y ahora tienen un nuevo presidente, y están trabajando en la federación, le digo, sean ustedes leales, como me fueron a mí, del presidente actual, y sean ustedes leales a la institución que le paga, que es la Real Federación Española de Fútbol. No tendrá ningún problema. Ninguno. La lealtad a la institución que te paga y al que la dirige. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Tenemos unos minutos. Tenemos. Hola, buenas tardes, señor Villar. Muchas gracias. En primer lugar, felicidades a los organizadores por haberle traído aquí, que es complicado. Y muchas gracias a usted por venir aquí a contarnos su experiencia. Yo tenía dos mini preguntas. La primera es un poco paradójica. Usted ha dicho, hoy se habla mucho, pero se reúne poco, cuando a usted le han acusado de reunirse poco, precisamente, con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, o con el presidente de la Liga. ¿Cómo asiste a este enfrentamiento que hay entre el presidente de la federación? Lamentable. Enfrentamiento entre el presidente de la Liga y el presidente de la federación. Y la segunda, muy sencilla. ¿Cómo cree que acabará su caso, el caso Souley, su procesamiento? Lo voy a contestar por la última. La última no lo sé. Evidentemente que espero que me declaren inocente porque no he hecho nada. Pero bien, no voy a hablar de eso, que no he venido para hablar de eso aquí. Y en segundo lugar, usted me está preguntando sobre el conflicto que existe, el conflicto que existe en todos los presidentes. Yo no puedo opinar sobre eso porque no conozco los entresijos. Yo sí puedo opinar de lo que yo hice. Una cosa es que no se hable los actores directamente y otra cosa que se hable en las instituciones. Siempre conmigo se han hablado las instituciones. Han ido otras personas y han hablado. Y otra cosa es que igual los presidentes no hayamos hablado. Pero nunca hemos dejado de no hablar con nuestras discrepancias. Y hemos llegado a acuerdos. Eso lo ha dicho el presidente de la vida. ¿Cómo? Lo ha reconocido el presidente de la vida. Ah, no tengo ni idea si lo ha reconocido. Yo vengo aquí virgen. Es la primera vez después de los años que hablo. Virgen, no sé si lo ha dicho ni no lo ha dicho. No tengo ni idea. Yo le digo lo que ha ocurrido. Es decir, no podíamos hablar los dos por lo que fuera. Por lo que fuera. Habían otras personas que hablaban y se firmaban los convenios, etc. No sé si le he contestado. No, no, hombre. Usted igual desea una contestación que usted desea que le conteste. Pero no, se la voy a dar. Claro. Sí, por aquí. Buenas tardes. Irene Aguilar de E-Sport. De E-Sport. Lo leo a las mañanas. Muchísimas gracias. Pero cuando usted no está levantada a las 6 de la mañana. Pues precisamente a esa hora me he levantado. Así que... Felicidades. Espero que no se tenga que repetir. En fin, me uno a las felicitaciones de mi compañero. Muchas gracias por estar hoy aquí. Nos ha hecho unas reflexiones sobre lo que opina usted de la reforma pretendida por la UEFA y la ECA con respecto a la Champions. A mí me gustaría ir un paso más allá. Que se mojara, que estoy segura que en esto no va a tener ningún problema. Ahora lo verá. La pregunta es muy sencilla. Si usted siguiera siendo presidente de la Federación, ¿qué haría? ¿Qué posición concreta adoptaría al respecto? Pues ya lo ha transmitido. Ha transmitido su opinión. Ha transmitido que tiene que haber un diálogo entre todos y ceder todos para que se busque lo mejor para este deporte. ¿Considera entonces que no está teniendo lugar el diálogo? No, yo no estoy considerando nada porque no conozco los entresijos. Vamos a ver. He dicho que estoy hablando de lo que dicen los medios de comunicación o que me han dicho algún compañero sin saber si es cierto. No estoy hablando sobre un documento en que lo han pactado, etc. Estoy hablando, parece ser, etc. Y yo lo he dicho desde el primer momento. La última pregunta es, porque no tenemos más tiempo y le haría la palabra. ¿Se abre, por favor? Sí, no, voy cortito. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué medio es usted? De Mediaset, Toño García de Mediaset. No, antes se ha presentado, pero se me había olvidado. Le voy a hacer directo dos cuestiones concretas. Uno, ¿qué le parece la Supercopa que se está planteando fuera de España, en el extranjero? ¿Usted como dirigente del fútbol en la que habla de consenso? ¿Y qué le parece el formato de la Liga Española con el partido viernes, sábado, domingo y el lunes en el aire? No sé qué le parece a usted. No tengo los elementos de juicio para dar una opinión sobre eso. Tendría que ser presidente y entonces opinaría. ¿Hay alguien más? Sí. A ver, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Hombre, ¿usted es hijo de Dauzig? Sí, efectivamente. Dauzig, el entrenador famoso de... ¿Usted es hijo del entrenador famoso? Efectivamente, sí. Que ganó la Copa del Rey y ligas con varios clubes. Sí, el que ganó Copas del Rey y ligas y que, según dice la Premier, es el entrenador con más éxitos de la historia. Pero bueno, la pregunta era distinta. Muchas gracias por su presencia. Yo recuerdo cuando era muy joven, años 70, en los cuales yo iba con el señor Ladislao Kubala y con Fernando Dauzig a ver distintos entrenamientos de la selección española. Y que realmente me llama la atención porque esos entrenamientos siempre se hacían en unos campos muy peculiares, que eran, por ejemplo, el campo del Pegaso. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido para que un dirigente, en este caso me imagino que ese dirigente ha podido ser usted, el cambio tan radical que ha habido en el fútbol, que el fútbol tenga una ciudad del fútbol y una organización como en su época? Yo, como niño, viví que todos esos partidos, entrenamientos en épocas de mundiales o de selecciones, entrenaban en campos como, por ejemplo, el campo del Pegaso. Bueno, lo voy a contestar porque esto sí que me afecta a mí. Entonces, la bombilla de cada uno tiene que iluminar por sí sola. No tiene que apagar las bombillas de los demás para que tu bombilla ilumine. Vamos a ver. Yo he sido jugador de la selección española de fútbol. Yo me he entrenado en campos, el Pegaso, todo prestado. Todo prestado. Cuando entré en la Federación Española de Fútbol, en mi programa electoral me venía la construcción de unas instalaciones para que la selección nacional se hospede, entrene y no ir de caridad en caridad pidiendo a los clubes que te dejen un espacio para entrenar. Yo me he entrenado con la selección en un parque. Me he entrenado con su tío Kubala en el hall del hotel. Y yo eso lo he vivido. Y cuando llegué a la Federación me puse como meta la construcción de unas instalaciones donde sea residencia de la Federación, domicilio social y que las selecciones nacionales entrenen ahí y no tengamos que estar de prestado. Eso se ha conseguido. Ahí está. Y que dure muchísimos años porque va a haber un desarrollo muchísimo mejor porque, aparte de eso, vienen muchos clubes a entrenarse, a celebrar los campeonatos de España, etcétera, etcétera. Eso sí que lo puedo hacer porque se hizo bajo mi mandato. Señor Villar, buenas tardes. Sergio Fernández, del diario Marca. Aquí arriba. ¿Quién es el diario Marca? Allí. Aquí arriba. ¿Cómo está? Pero no lo veo. Aquí. Es que hay muy poca luz. Póngase de pie. Voy a intentarlo. Sin tirar nada. Sí. Aquí. Vale. Bueno, como usted dice, para los que ya llevamos unos años siguiendo este tipo de información, ahora nos llama mucho la atención ver que, por ejemplo, el señor Tebas dice que le echa de menos, que se entendía mejor con usted que con Rubiales. La pregunta es, ¿cree usted que la situación o la relación entre ambas instituciones de nuestro fútbol está peor hoy que cuando usted dirige a la Federación? Gracias. Mira, como es una pregunta que sabía que se me iba a hacer por los periodistas, no la contesto. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere contestarla? Porque no me da la gana. Ah, vale. Ahí va bien. Así de claro. No, no, vale, vale. ¿Alguna más? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a todos y a los periodistas que me han preguntado si no les he contestado. Gracias. Gracias.